Me gustaría que mi empresa sea un local que tenga muchas cosas como un restaurante, tiendas de ropas y supermercados. A mí me gustaría ser empresaria porque mi abuelo es empresario y es un ejemplo para mí. Trata con personas y viaja mucho. Siempre he querido ser empresaria. En mi casa hago pulseras y luego las vendo a familiares o amigos. Y también vendo papeletas. Lo que más me gusta de ser empresario es de que soy mi propia jefa y de que puedo elegir mis horarios y de que puedo dar trabajos a familias y a personas. No creo que vaya a ser fácil porque al principio tienes que empezar tu idea desde cero. Tienes que empezar a hacerlo solo y te pueden ayudar familias, pero te cuesta hasta llegar. Tienes que ser valiente, paciente y superar sus obstáculos. Te cuesta hasta llegar. Gracias por ver el video.